No es posible Joder, se ve una puta mierda La vi morir Tenemos una misión en la que concentrarnos Luego hablamos de eso Mira como ilumina Ahora se ¿Quién tiene luz? Hay un ascensor que podemos usar Pero el acceso está a cuatro niveles más abajo Marca un trayecto Seguro que hay algo por aquí ¿Me juego? Vamos Mira aquí hay Piñas, ah mira y metrallita Hay una luz amarilla aquí Y un Y uno de estos que me lo voy a pillar Si hombre me lo voy a pillar este Y piñas Esto seguro que aquí te guardan aquí el secretito Protocolo de cuarentena Y hay una puerta a lo lejos que luce Y he chachado el pasco Me molaría que te indicara a ti de otro modo Que es diferente a ellos Bueno venga vamos para allá Mira escopeta ¿Tienes aquí una escopeta? No, si voy Llevo el lanzapepos ese Ah bueno, suena la penita Esto es tan negro Mira por aquí Hay una puerta con chispas Por aquí atrás Te marca que hay que ir para allá ¿Por ahí hay algo? Una puerta Es que por ahí atrás también se puede ir No sé que coño habrá ahí atrás Ya se oye tú Gente Espera, espera, espera Toma Coño lo que hay ahí He pegado tres tiros colega Tengo granadas de las normales Y de las otras Con la cruceta se cambia Joder, me equivoco tío Tubería Pero dale unas hostias a estos Que están durmiendo Mira, mira Se ha desinflado Se ha cerrado esta puerta tú Sí que están durmiendo aquí Las escopetas hay aquí Claro, esto Esta fase es ir de escopeta Tengo a un élite encima Hay un élite por aquí Uy, la granada Me han pasado No lo veo Jodido, jodido Desintegrado ese, chaval Con la escopeta esa, ¿sabes? Jefe ¿Qué te dijo Cortana? No lo suficiente Algo sobre Meridian Meridian está aislada Más por aquí Si está activa ¿Qué hace tan lejos de la frontera? Me cago en Dios que ha sido eso Joder, cabrón Le he dado al... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Madre mía Pues me ha quitado media vida Se ha oído algo gordo tú Me he dado algo por ahí Oye, se le oye andar Se le oye andar y mal rollo tío ¿Cómo suena eso? Hunter, nos siguen el paso Joder, chaval Vaya bestialidad Esos son... Seguro que son los del puente Que nos han jodido Que nos han tirado para abajo Sí Yo te la pinta Mira la Kelly Mira la Kelly A granadas La Kelly Kapusky Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con la granada Cinco galas Espérate, ¿por aquí no se puede ir? ¿Por este camino? Nada, puerta chapada Los grandes os van a coger Los grandes os van a coger He matado a un granado Cuidado Aquí hay una puerta Que esto está chapado Ah, no, esto se abre, se abre Sitio abierto, ¿eh? Hostia, yo encontré aquí un... ¿Un qué? Por aquí te puedo bajar Por unas tuberías ¿Dónde? Por el otro lado ¿Por dónde estabas tú? Dios, ¿y esto por qué tiembla? Bueno, te habrás metido por el otro lado Voy a ir por aquí Aquí hay un bidón que tiembla solo Hostia, estoy sin balas Estoy sin balas Mira, mira aquí Espera Ah, ya no tiembla Sí, sí, tiembla un poco Este bidón estaba pegando unos temblores Antes de la muerte Ahora da un jamacuco Oh, la metralladora esta de puta madre Uy, que viene Uf, ¿dónde está? ¿Dónde está? Madre mía La espadita, ¿la quieres? No Toma si llegaremos al ascensor del control central Ya se puede ir por aquí O por ahí ¿Esto se abre? Esto no se abre O sea que esto está chapa Por ahí Madre mía, que hijos de puta Nos espera por ahí Red de batalla, Covenant encendida Porque acaba de llegar un grupo de naves del Covenant Fíjate Nos superan, jefe Unos cuantos miles a uno Rendir Argent Moon no es una opción Ni luchar contra la mitad del Covenant Uy, todo lo que está apareciendo por ahí, chava Pues olvidadlo de ir al control central Plan pasa a ser de negar recursos Vamos a destruir a Argent El núcleo del reactor de la nave está cerca Mismo plan que con Perpetual Devotion Sobrecargamos el reactor y evacuamos La nave explota y destruye cualquier acercamiento Aquí hay armas El reactor está bajo el laboratorio de delante Voy a pedirme esta Hay una metralladora ahí que he dejado yo Que está de puta madre, si la quieres Voy a ir con la escopeta todavía Prefiero el DRM este Aquí hay una metralladora Pipa Una pipa Y una puerta Laboratorio Hay que abrir aquí Laboratorio Esto lo abro yo Ya está abierto ¿Me has visto? ¿He visto algo como escurriéndose para abajo? ¿O me lo ha parecido? Sí, o un muy gusano o algo de eso ¿Me ha visto la cabeza en los Covenant? Bravo ¡Me acabo de 10! ¡Usted es el equipo del laboratorio para manteneros por encima y fuera de su alcance! ¡Adiós! ¡Usted es puta madre! ¿Por aquí? Bueno, a ver, ¿cómo no las ingeniamos? Hay que dar en lo verde Mira, ahí el he jodido ¡Oh, Dios! Me ha tirado, me ha tirado Me ha tirado, me ha tirado a mí también ¡Aaah! Que me he muerto ¡Me he muerto! Y yo también Todos muertos Joder, pues sí De puta madre Todos Todos muertos Va, quizás aquí Vente te a subir por aquí Joder, que hostia me ha dado ¡Qué un viaje, chaval! Yo me largo, yo me largo, yo me largo ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? Estoy muerto, estoy muerto aquí, ¿eh? ¡Pida ayuda! Ya he pedido ayuda, pero estamos nosotros dos solos El Kelly este es mi alo ¡Aaah! ¡Mierda, mierda! No he podido llegar Me quedan nueve segundos ¡Mierda, que me he equivocado, que me he equivocado! ¡Que me he equivocado! ¡Vaya viaje, es meter! ¡Uno, cero! ¡Ya estoy! ¡Guau! ¡Ahora yo! ¡Guau, me han quitado las armas, tío! ¡Ahora yo! ¡Ya has mí una mano! ¡Revivirme! ¡Revivirme, cabrones! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Mierda, ya os meten, chaval! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Dónde está el otro, cabrón? ¡Mírale! Aquí detrás no te da ¿Dónde hay que darle al hijoputa, tío? Creo que detrás ¡Joder, tío! ¡No me jodas! ¿Otra vez? ¡Fred necesita ayuda! pasan de mí los bots pero como de comer mierda ¿dónde estás? vamos tronco aquí, llama que me estás contando madre mía chaval que hostias dan tío cúbrete es que me han vestido uno mira estás vivo ¿no? no me quedan balas tío hay que darle en lo rojo en la piel por detrás uno muerto me han reventado pero bien necesito ayuda ¿dónde está el otro? ya están reventados para todos los que salen que hagamos raquetas ¿sabes? los planos muestran un camino al reactor por abajo sistema de ventilación desactivado la sala del reactor está justo delante podemos encender esta mecha no quedará nada no quedará nada para el covenante de acuerdo vamos estoy cazado así hay que darle de lejos coño porque no me hace a mí el golpe de melee ese tío tienes que correr te salen unas rayitas no tienes que correr te salen las rayitas ya puedes vale hostia colega que más frito eliminad las fuerzas del copenand y checata los controles voy a tirar para abajo a la aventura se han matado que me fríen a mí que me fríen me han frito a mí necesito un poco de ayuda a ver si los botas hacen algo si mira ya se han cargado uno y al otro vaya puta mierda de ya y ahora salimos sin armas no con las armas saldremos aquí no quedará nada para el covenante de acuerdo vamos hay que ir más despacito a lo mejor hombre claro es que te has metido tú ahí a saco ya pero es que con las armas que llevo está cargado suficiente trabajar los controles del reactor están al otro lado eliminad las fuerzas del copenand y checata los controles ya que el al cabrón arriba este hijo de puta son duro son duro los cabrones me quedo sin balas estoy sin balas pipa con lo que está saliendo por ahí tengo balas tengo balas tengo balas ¿dónde estás? ¿dónde estás? no, no, no no, me he matado hay un élite abajo hay un élite abajo ¡oh! ¡ahí va! muerto el élite bueno, no ha entrado la granada me cago no me quedan granadas voy por el élite voy por el élite ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡pero que ha sido eso! ¡me cago en dios! ¡chadme una mano! estoy tirado, estoy tirado ¡ahí va! ¡ahí va! vamos a ver ahora los gilipollas estos ya verás tú los ¡hala! me cago en su puta madre por lo menos tarda poco, eh no quedará nada para el covenant y otra vez vamos para allá, venga ¿qué ocurre? voy por el élite un élite jodido otro jodido voy para allá ¡ahí va! para acá que voy eliminada las fuerzas del covenant y te cata los dos crones pero aquí abajo hay uno que me está marcando voy a intentar darle la vuelta por aquí a estos hijos de puta ¡mierda! ¡mierda! ¡uf! ¡buah! ¡no me jodas! me ha jodido me ha jodido tienes ahí a uno, ¿no? ¿te están ayudando? sí, sí, sí ya estoy hostia me están lanzando desde ahí no me quedan granadas no me quedan ni mierda en las primas joder, que me han echado que me han echado hay que franquearlo si es que vamos de frente, tío quiero sentir un poquito a Rambo, hombre ¡ahí! me ha jodido me ha pegado la granada ahí pega necesito un poco de ayuda ¡ayuda! help, ayúdame tarirorirotiro cuidado que hay un élite ahí aguántalo coloradísimo colores ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué ha pasado? muerto sí, que es inactivo pírate de ahí pírate de ahí perdimos a Kelly retroceder hasta allá el élite no hay señal de Linda resistir me están jodiendo a todo el equipo madre mía madre mía joder me cago en su puta madre me han jodido me han jodido, eh estás solo voy uuuf me matan, me matan ¡ay! cago en Dios me había pegado unos, tío ¡ah! ¡eh! ¡el dolor! si lo sé, me quedo porque reapareces a los 15 hostias se me ha quedado un casquillado aquí el tobillo dolor no quedará nada para el Covenant de acuerdo, vamos Dios, que llevamos aquí ya tres días cago en Dios cago en Cercos bueno, vamos a ver, eh usemos la cabeza un élite menos a los del fondo que disparan, tío que me tienen hasta la polla ¡buah! que me he caído los controles del reactor están al otro lado este se ha comido todo lo gordo atrás del Covenant y Checata los controles hay aquí uno detrás vale, hueco voy a intentar hacer aquí la envolvente voy por la izquierda bueno, hay dos aquí pero es que estoy sin balas, tío estoy muy pelado fíjate de las armas de estos, cabrones ya uff uff, me llama jodido, colega necesito ayuda que gilipollas, estoy jodido hay que estabilizarte sí, hombre, levanta antes a la otra, cabrón ¡mírale! ¡ah, coño! cuidado que está aquí el cabrón este piñas recibido fuego, amigo baja la vida que da gusto hay que ir más despacito yo creo porque si no cuidado por detrás, por detrás está el salido madre mía, lo que ha salido ahí, chaval lo que ha salido ahí el de arriba ¡ay, la granada! baja algo cuidado con la granada voy por el elite arriba hay un elite anda por el culo es que hay arriba un elite, tío hay arriba un elite me la ha pegado me la ha pegado me la ha pegado corre, membrillo, corre ¡ay, que te he pegado la granada! me la ha pegado tú ¡ay, que con Dios sí, tío! que es que me hago la pizza un Diego Lobo tienes alguna vez, tío te ha suelto la granada mira, nos sueltan aquí voy a ver si me meto por el otro lado les hacemos la envolvente por aquí no hay tu tía y este que está aquí arriba, el cabrón a ver si me lo cargo ¡ah, ahí va! ya me ha jodido ¿dónde está este cabrón? ¿dónde está este cabrón? ¿dónde está este cabrón? madre mía madre mía estamos los tres jodidos he caído voy no bajes, no bajes no bajes no bajes intenta aguantar ahí quedan 10 segundos 4 madre mía la que le está cayendo es que tela, eh ya, ya vale, ya está desde ahí arriba voy a intentar subir arriba, tío a ver si podemos hacer algo desde arriba eliminadlos para que podamos iniciar la sobrecarga va, mierda, colega joder, es que te crujen, pero... estoy muerto, eh joder, colega ¿y los amigos? ¿dónde andan? están aquí, están aquí pues déme una ahí arriba que no sé está por uvas me muero me cago en tú, ya verás mira, ¿qué coño está ahí arriba, tío? la IA ve a pegar la puta granada me cago en dios necesito ¿qué ha pasado? ¿porque me he muerto? porque yo estoy esperando a salir y... yo creo que... la IA sola no hace nada bueno, eso está quedando patente que somos la polla de torpes mira, voy a ir por arriba a ver si me cargo a ese de ahí arriba que nos hace la vida imposible, tío ¡oh! joder, como se mueve, colega si me tiran las mierdas rosas esas meteré la granada ahí, colega Me vado, otra vez. ¿Dónde estás? Para que voy para allá. Hay por ahí un élite, rondando. Aguántate. Venga, venga, venga. Me he cargado un élite. Otra vez, muerto. Aún veo enemigo. ¿Dónde estás? Aquí. Tengo un élite de enfrente. No vengas. Ni de coña. Vamos. Aquí hay uno, arriba. Cabrón, me dispara. Estoy muerto y me estoy disparando. Vamos, Kelly. Me equivoco, me equivoco. Me cago en Dios, que os tiran, colega. Hostia, tienen franco. Vaya franqueazo me han dado, chaval. Estoy lleno, hijos de puta. No me quedan granadas. Hay un élite ahí. ¿Qué me estás contando? Que me han disparado, tío. Muerto otra vez. Venga, venga, hombre. ¿Qué me estás contando? Queda que es lo tuyo, detrás. Perdimos a Kelly. Que me muero, que me muero. Ah, mira, ya ha venido. Ya ha venido. Ay, que he ido yo ahí tontamente. Corre, corre. Está. Joder, el del franco, chaval. Otra vez me ha tirado. Como te picoteo uno. Te den el del franco, estás jodido. Cuidado con la granada. A ver si desde arriba hago algo. Joder. Joder, el del franco ahí. Sí, sí, el del franco, tío, me tiene... Me tiene hasta la folla, tío. No sé ni por dónde atacarles, tío. Me ha cargado uno, me ha cargado uno. No. Perdimos a Linda. Ha cubierto. Joder, un dios. Sigue siendo limpia arriba. Una élite está muerto. Encima tengo una mosca aquí en la puta habitación. Joder, puta. Joder, sí, aquí hay armas. Hostia, me cago en dios. ¿Dónde hay armas? Aquí. Escópata. La pistola que está también, ¿eh? Caza, me ha dado el cabrón otra vez. El élite de arriba es jodido. Hay otro élite. Joder, con el élite. Joder, yo también tirando granadas soy la crema, ¿eh? Está jodido ese, ¿eh? Joder, franco, mira. Mira, ya tengo el franco. Pues ahora ya. Joder, nos saco el estaco, colega. Ahora tengo el franco. Mira las torretas estas. Ten cuidado, está atacando. Coño, mírale, mírale. Venga, voy a pillar mal esto, que esto también mete. Hay que darle aquí. Bueno, y ahora se liará aparte otra vez. Seguro que no salen por ahí. Por donde hemos venido, se va a llenar. Protección del reactor desactivada. Fallo inminente. Ya, reactor sobrecargando. Id al muelle del hangar. Protocolo de contención iniciado. ¿Contención? El puesto va a intentar refrigerar el reactor. La UNSC tendrá un protocolo de seguridad mejor que el Covenant. Podemos detenerlo. Subid al reactor. ¿Que subamos al reactor? Si se mueve, vamos con él. No, pues allá, venga. Pero hay que subir arriba, ¿no? ¿Arriba? ¿Me marca aquí? ¿Dónde está? Ah, no, pero... Cámara de refrigeración preparada. Alejaos del muelle de desfile. Eh... Ahora ya... La seguridad está ajustada para enfriar el reactor. Todo el plan depende de que el refrigerante no llegue a funcionar. Es una pena perder a Argento, pero me gustaría ver la cara de los Covenant cuando entren Supernova. Te queda volando encima de la plataforma. No te quedas estático. Hay puestos a ambos lados de la cámara de refrigeración. Son nuestro objetivo. Mira, ahí hay una nave. Mira. Y da los puestos de control. Desactivad el sistema de refrigeración. Bueno, cuidado tú. Adiós lo que viene por ahí. Para subirte a las naves, ¿cómo era? ¿Al X? ¿Al Y? ¡Wow! Me están friando. ¿Dónde me están friando? Hay que ir ahí abajo. Hay que ir ahí abajo. ¡Ay! Me pillo una nave. Me pillo otra, yo quiero otra. Bueno, y aquí hay un élite. Aquí hay un élite. Me va a joder. ¿Cómo se lanzaba? Tú hubieras una nave. Aquí hay otra nave. Adiós. ¿Y esta nave tocha? Tengo la nave ya hecha de mierda. Voy a ver si me pillo otra. ¿Dónde están los cabrones? ¿Qué hostia me ha dado? Aquí ya, por mucha ayuda que pida. Uf, 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 uf. Esas tuberías de refrigeración siguen tapadas. Busca el modo de abrirlas. No hay señal de Fred. ¡Resistid! ¿Qué coño que está disparando por ahí unos rayacos que lo flipas? Que no sé, yo creo que esas naves lanzaban como una bomba, pero no sé cómo es. Uf, 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 que me rían. No hay señal de Linda, ¡resistid! Pero ando a condiciones seguras para reaparición. ¿No puedo reaparecer o qué? Uf, uf, que me rían. Sí, mira, lanza como una bomba verde Pero mira a ver si es con la granada Le das al amarillo Y te lo cambia Te cambia el disparo Tú vete a donde estoy yo A ver si A la parte de arriba, a tu izquierda, por ahí Sube Por ahí atrás estoy yo Visek, ahora, ahora ha salido Con el amarillo, con la I cambias el disparo Hay que joder que hay que joder colega Con el LV haces Control de ventilación ¿Qué hay que hacer aquí? Joder, aquí peña tú Aquí peña Ah, vale Control de ventilación Hay que activar los controles estos Anulación activada Oh, un pepino Reventado Reventado, pero de mala manera Conseguid Banshee Será más fácil acertar a las tuberías desde el aire Han alertado a la armada de nuestra presencia Lleguen refuerzos Envían Phantom Estoy jodido 19, 18 No me quedan pepos Hostia, esto está ahí Hay que joder aquí Uy, va ¿Ya no salgo o qué? Oh No, ya no salgo Ahora Hay que pillar una nave o algo, tío Hay que joder los estos De respiración Pero, ¿cómo los jodes? Ahí he jodido uno Joder los ahí a... Sí, pero ¿dónde está el otro? Joder, qué malo Hay un huevo Claro, pero yo de aquí no me puedo mover No tengo naves Aquí hay naves Por aquí Pero hay que ir por el centro Oh, 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 oh Coño, que me caigo, que me caigo Un huevo a las tuberías Uno jodido Ahí hay naves Tuve uno gordo, tú Una nave gorda Coño, y aquí hay un cabrón Con una espada Uy, cuya pillate la nave Venga, vámonos de aquí A ver Uno jodido Aquí y de aquí abajo Madre mía No tengo balas de naves No tengo balas de naves Señora Me han jodido Equipo azul evacuad Los banchinos son tan rápidos Como para librarse De la explosión del reactor Llamando al pelicán Joder con Dios Y yo aquí 4-3 Ya viene, ya viene el pelicán Reparición Otro tocho Esperando condiciones seguras Para la reparición Hostia, que me han hecho Que me han hecho Vente aquí, vente aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? Aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ahí abajo Bájate, bájate Bájate Ah, vale, guay ¿Qué coño está disparando ahí Como un hijo de puta? Hostias Coño Joder, joder Voy a alejarme un poco Porque estoy ahí Haciendo la parrera Tengo un poquito lío, tío No, no veo a nadie Tengo la nave jodida Voy a cambiarla Hay que ir aquí, eh Allá abajo Al muelle este El brawler está dentro Por la esclusa Por la esclusa Ah, que ahora podemos pasar por aquí o qué? Sí Por la esclusa Por aquí A mi señal Equipo azul Ahí está el brawler Pero el hangar está lleno de covena Cómo no Eliminadlo si prepara el lanzamiento Y rápido Me gustaría haberme largado de aquí Cuando este puesto se derrita Hay una metralladora por aquí Esta de aquí Esta me mola bien Aquí hay armas tuve, eh Oh, mira lo que hay aquí Esto se abre o... Hay que abrirlo Dios, Dios, he fallado Hostias, hostias, hostias Madre mía, chaval Lo que ha faltado Me ha dejado Me ha dejado La quiero a la otra punta, eh Hay que ir aquí, ¿esto qué es? Los controles de lanzamiento Preparativos de lanzamiento iniciados Células de combustible al 0% Me están cayendo ahí, Peñita, ¿eh? ¿Dónde hay un hunter? Oh, no me jodas, tío ¿Estás jodido o qué? Estoy abajo, sí Sí puedo ir Hay un bicharraco tochos, eh Corre, corre, corre Y al otro también Y a la linda esta Me cago en Josh El patán de la puta ya, tío No te bajes, ¿eh? Tengo pepinos gordos Ya, pues, guárdatelo para los... Estoy jodido, estoy jodido Otra vez Estoy aquí arriba Oh, 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 oh Joder ¿Dónde está el tocho? ¿Dónde está el tocho? Que tengo yo también pepino gordos Mírale Hasta abajo, creo Y dale, dale al rojo, vamos No, no, no lo hacemos nada Hay que pearle por la espalda Me han matado Es que estáis a tomar por el culo Quedo solo aquí Cuidado Ojo, ojo, ojo Mierda Mierda me he caído por aquí, no sé dónde estoy. Cuidao, cuidao. Había una ametralladora por aquí, antes de puta madre. Ya está. Muy bien, me ha matado yo solo. Un hunter jodido. Yo me estoy muriendo. No llego, no llego, no llego, ay no he llegado de coña. Fíjate ese arma que pego unas hostias. Ah, es como la que tienes. Voy por análisis. Hijo de puta, me ha dado cuanto lo gordo. ¿Dónde está el cabrón del tocho? No le veo. No hay más. Vamos a bordo, equipo azul. Vamos para arriba. Joder. Despejado. Tiempo, Linda. 89 segundos. Sierra 117 a Infinity. Argent Moon destruido. Reasignando el equipo azul. Destino Meridian. Contacto potencial con Cortana. Negativo 117. Preparan otro equipo para ocuparse de ella. ¿Qué narices? Regresada Infinity enseguida. Negativo. No me gusta. Sean quienes sean, lleguemos a Meridian antes que ellos. Kelly, no. No tienes que hacerlo solo, jefe. No van a llevarnos a todos a juicio, ¿verdad? No van a llevarnos a todos a juicio, ¿verdad? Relauzo. No van a llevarnos a todos. No van a llevarnos a los siguientes foundid